¿Ven lo que dice ahí? No sé si lo ven ahí. Ahí, ahí. En todo eso dice el Bessel va a reabrir el lunes. Bueno, estamos jueves. Ya abrió. De hecho ya abrió. El 21 abrió. Y es uno de los lugares que yo hace un poco hice un video sobre que iba a reabrir, pero no daban fecha. Estaban jugando al misterioso hasta que dijeron hace dos semanas que lo abrieron el 21. Noticia nacional y creo que hasta mundial. Y vamos a ir. Y vamos a ver. ¿Y por qué jueves? ¿Por qué hoy? ¿Por qué 24? Porque jueves los residentes de la ciudad de Nueva York o de Nueva York van gratis. Bueno, primero tenemos que ir a ver algo histórico en Nueva York. Y luego el Bessel. ¡Cómo histórico! Bueno, ahora les digo, ahora les digo. Si lo hago rápido. Les soy honesto, en ese lugar segurito se iba a caer. Así que lo cambié. Ahora sí. ¡Ay, corre, corre que ya estoy escuchando! ¡Ahora sí, ahora sí! El equipo de baloncesto, básquetbol femenino que representa la ciudad de Nueva York, que se llama Liberty, ganó el campeonato nacional. Entonces, cuando hay un evento importante, cierran Broadway. Cierran, miran, han cerrado todo Broadway y tiran estos papelitos que se llaman ticker tape. Normalmente lo hacían cuando vendían a alguien importante o celebraban algo, digamos, nacional. La persona que quería ver el toro en estos momentos, pues, no creo que pueda ver el toro. Miren la cantidad de gente que hay, por favor. ¡Wow! Yo hace mucho que no veo algo así, ¿verdad? Todo el papelito que tiran cuando pasan en caravana, como un desfile. Como lo hacen en Europa con la Champions, pues ahora lo están haciendo aquí. Bueno, siempre lo hicieron, pero ahora justo ahí está pasando alguien. No sé quién pasa. Y la gente grita sin saber. Yo no veo nada, veo carros nada más. ¡Hasta! Me tengo que ir yo, así que es hermoso que no solamente celebran al equipo, sino que casi a todos los departamentos de Nueva York. Jamás estaba así, así que creo que el equipo está allá. Tengo que acercarme porque me tengo que ir al Vesel ahorita. ¡Está creo el equipo! La persona que acaba de llegar a Nueva York y está viviendo todo eso, bendecida. No, no, mucha gente no entiende lo que es la ciudad y esto es un ejemplo espectacular, ¿ves? Esto es para la emoción de la gente de un equipo ganar. Todos los idiomas, todos los colores, todos sonriendo y festejando. Yo ni siquiera sé, la verdad. Nunca he visto un partido de ellas, pero me siento que estoy. Siento que estoy en el lugar correcto. Estamos yendo desde uno de los lugares más emocionantes de Nueva York en estos momentos. El desfile de Liberty, el equipo, a uno de los lugares. A ver, me puse a pensar saliendo del desfile. Claro, yo cuando le preguntas a alguien qué hacer en Nueva York que viva acá, pues pocos te recomiendan el Vesel. Bueno, cuando salió fue toda una controversia por gastar 400 millones en algo que mucha gente no le encontraba forma, ni un sentido. Y otro después de todo lo que pasó, reabrirlo. Y ahora pues mucha gente te dice, no sé, muchos amigos que viven acá, pues el Vesel no entra en su cartilla de bingo. Yo creo que es porque no todos aprecian Hudson Yards como si fuera Nueva York. Es una parte extraña de Nueva York, para muchos. Está corriendo un aire perfecto. A ver, son 11, 11 y 6. Mi entrada era 10 y 40. Han pasado 25 minutos. Vamos a ver si me deja de entrar. A ver, yo lo recomiendo siempre porque es algo muy diferente para nosotros que no tenemos cosas así en nuestros países. Una estructura de más de 20 metros de alto con forma de panal de abejas. Nadie que se atreva a gastar tanto y que lo haga gratis. A ver, la entrada era gratis, ¿se acuerdan? O la que me entra. Esta es la situación del Vesel. Ahorita está vacío, ahí hay gente entrando. Aquí está la estructura. Yo pensaba que iba a haber mucha más gente. Los jueves, los residentes pueden sacar entrada gratis, así que por ahí es eso también. Nadie encontró entrada hablando de turistas, pero vamos a ver. Yo creo que sí, hay mucha gente. Hola. Hola, esto es Dí. ¿Ya está? Oh, ¿la acción? Ok, gracias. Con razón está vacío porque era la salida. ¿Aquí? Oh, acá está la fila, ahora sí. ¿Está bien si es 10.40? Esa va a ser muy tarde. ¿10.40? You can actually, you can actually go. ¿Go? ¿Hey? I'm by myself only. It's 10.40. ¿You're 10.40? Yeah. Can I just go? Go ahead. Thank you. Ok. Hi. Hi. 10.40. Are you here? Hi. You got the line for it? Yeah, right here. Thank you. Ah, just kind of ticket? You got the ticket? Yeah. Yeah, turn the line right there. Right here? Okay. No, I already did the line. Yeah, I'm 10.40. I just go inside. Ok, I'm sorry. Thank you. Ah, mira, me dejaron entrar directo. Ni siquiera estoy en fila. Bueno, mal ejemplo para la gente que llega tarde. A ver, aquí está que nos revisan las mochilas. Puedes venir con mochilas pequeñas. Nada grande. Y no se puede entrar lo que sé. Comidas y bebidas creo que no te dejan entrar. Ahora vamos a ver cómo está la situación adentro. Miren, por hora. Cada 10 minutos se venden entradas, me parece. Y esta es la fila de las 11 y 10. Yo hace media hora debí entrar, pero ya saben lo que pasó. Nos fuimos a ver a las Liberty. Ok, si quieren venir con cámara, con algo para grabar, para un blog, para YouTube, digamos. Vengan con cosas muy pequeñitas. Porque si vienes con un micro de pistolita, te lo van a quitar, no te van a dejar entrar. Si vienes con un micro de pechero, creo que es normal. Me dijeron, no puedes grabar con eso. Yo me lo saqué, lo puse de nuevo. Me lo saqué y no pasó nada. Pero son muy relajados en la entrada, la verdad. Son muy tranquilos. Parece que todavía estamos en la etapa de bienvenida. Así que te dejan en... Bueno, no te dicen mucho a la hora de entrar. Lo que sí te realizan las mochilas al milímetro. Así que eso tengan cuidado. Miren, vamos a subir hasta lo más alto. También hay ascensor. A ver, ¿qué cambios estoy viendo? Yo vine anteriormente unas tres veces solamente. Y es que puedes venir una vez y ya creo que basta. Salvo que vengas con alguien que quiera conocer. Y los cambios que ha habido básicamente es poner barreras en ciertas entradas. Antes podías navegar por todo el lugar libremente. Y había mucha más seguridad. Porque había más entradas por todos lados. Entonces, pues tenía que poner más personas vigilando. Ahora creo que ha bajado un poco el tema de la seguridad. Porque han puesto todo esto. Miren, estas cosas de metal. ¿Ven? Parece de metal, pero yo creo que es como un hilo. No sé si será. Yo lo siento como un hilo. Y han puesto barreras para no tener acceso por ciertos lugares del panel de abeja. Y todo esto, pues, ¿ven? Antes esto era libre. Voy a poder tomar tu foto. Y ahora, pues, todo tiene este fierro. Y esta malla. Es una malla. Básicamente una malla de fútbol, parece. Y acá están las luces que lo prenden en Navidad. Ahora pronto lo van a prender todo esto. Yo creo que toda la estructura va a estar decorada. Con luces. Bueno, como siempre. Y creo que a la hora de, digamos, trazar toda la ruta. Ellos quieren que la gente, pues, circule por cierta zona nada más. Y lo tienen mucho más controlado ahora. Se puede subir creo que hasta el final. Vamos a ver. Pero todavía estoy en el tercer o cuarto piso. No sé si lo puedo descifrar ahorita. A ver, para las personas que no saben qué es esto y de qué estamos hablando. Pues el Vesel es una estructura que se construye en esta parte de Nueva York. Llamada Hudson Yards. Hudson Yards fue lo que iba a ser como que el área olímpica de Nueva York en el año, creo que fue en el 92 o 98 o 94. No me equivoco. Acá va a aparecer el año exactamente. Y propusieron transformar esta área para hacerla como una sede olímpica. Y postular a los Juegos Olímpicos que al final no ganaron. Bueno, después se construyó esta área que es súper moderna, lujosa y famosa porque no vive mucha gente. Y fue, a ver, lo terminaron casi en pandemia. Y tuvo toda una controversia de que estaba muy caro para lo que era. Y bueno, dentro de esa construcción y ese desarrollo inmobiliario, pues, estaba el Vesel. Una estructura en forma de panal de abeja que tiene 16 pisos, tiene 154 escaleras y cada escalón son más de... Son 2.500 escalones, 154 escaleras y plataformas como esta donde llegas, que le dicen acá los aterrizajes, tiene 80. Son 16 pisos hacia arriba, o sea, es alto, es alto. Es una plataforma que si tú la miras de cualquier lado, se nota, se ve. Aparte del color, es un color medio cobrizo, así que es medio elegante también. En Navidad cuando le ponen luces se ve espectacular desde afuera. Tiene una forma peculiar porque no le puedes dar forma hasta que te dicen. Hay mucha gente que le dice es un trompo de taco al pastor, otro es un panal de abeja, otro es un trompo para jugar. ¿Se acuerdan del trompo que hacíamos así? Bueno, le puedes dar la forma que tú quieras porque la imaginación, pues, vuela por aquí. A ver, cuando la abrieron, la gente que vivía, la gente que vive en la ciudad, pues, dijeron... ¿Por qué se gastan tanto dinero en algo que no tiene mucho sentido? Que no aporta nada a la ciudad. A ver, turísticamente, mucha gente comenzó a venir para esta área por subir al Vesel, que era gratis. Hasta que pasó todo lo que pasó. Muchas veces, que no sé si todos saben, pero lo voy a poner por aquí. Entonces, después de eso se cerró y tuvieron que... A ver, reestructurar el diseño del Vesel para que no vuelva a suceder. Entonces, pasó la primera vez, pusieron seguridad. Pasó la segunda vez, cobraron entrada. Pasó la tercera o cuarta vez, me parece, ya lo cerraron definitivamente. Hasta encontrar una solución permanente. Entonces, la solución permanente es esta de acá. La que están viendo, ponerle mallas, ponerle mallas. Y esto ha hecho que lo reabran nuevamente. Entonces, esta es la estructura de la que mucha gente está hablando en estos momentos. Y ha sido noticia de la semana. Esto es lo que están viendo. A ver, acá en la parte de arriba ya hay mallas. En el piso 4 o 2 pisos más abajo no hay mallas todavía. Entonces, acá ya lo han asegurado con todo. Hasta, miren, han puesto esta malla por aquí. Esta malla, un fierro por acá. Y lo han recubierto enteramente por acá. Casi han tomado todas las precauciones debidas para que no haya ninguna sorpresa. Mira, ven. Y van a ver una letra más un número en cada piso. A ver, el Bésel fue como el que puso el tema de salud mental como plato de interés nacional. Cuando pasó la primera vez esto aquí en la estructura, estábamos en plena pandemia. Y ya se ha hablado un poco sobre eso. Pero no con la fuerza que se habló después de que pasó la primera vez aquí y la segunda vez también. Entonces se volvió un símbolo este panal de abejas metálico de color cobrizo de la salud mental. En el país, yo creo que hasta en el mundo. Bueno, cada vez que subes más, la vista se hace mucho más linda. Mucho más espectacular. A ver, yo creo que sí vale la pena. Si vienes por primera vez en Nueva York, vale mucho la pena. No sé si pagaría para subir, pero bueno. Ya que ustedes están acá y les ha costado mucho el viaje, páguenlo. Están acá. Y ahora están mucho más seguros que andan. Por si tenían miedo de que pase algo, ¿no? Porque ser también testigo de eso debe ser un evento traumático. Por acá está cerrado también. No se puede entrar por acá. Yo creo que se puede subir. Sí, hasta el final, miren. Sí se puede subir hasta... No veo la gente arriba, ría. Solamente la veo... Vamos a ver si podemos subir hasta la parte de arriba. Cuando anunciaron su reapertura hace muy poquito, ya se venía murmurando, rumoreando que se iba a abrir, pero no había fecha exacta. Cuando lanzaron la fecha exacta, causó revuelo por el tema de que... ¿Por qué abrir algo que, como les decía, para mucha gente no aporta a la ciudad? A ver, la gente que tiene negocios en Hudson Yards está muy feliz. Muy feliz de que tenga el vessel abierto porque va a traer más negocio a la zona. Eso es lo que ellos esperan y piensan. Porque luego de que pasó todo lo que pasó, pues, los negocios acá, en general la vida acá se notaba un poco, un poco densa y un poco vacía. Para lo que esperaban, que el barrio se pudo convertir. Mirá esa estructura de ahí al fondo. Se llama The Shed. Y ven ahí que tiene unas rueditas. No sé si las ven. Bueno, esas rueditas se corren. Se corren y se abre en el verano, se abre. O sea, todas esas estructuras se corren para allá y se abre. Es espectacular. So, the upper side, like, is never going to be open? No, really. Just some... You don't know yet, so... No, you don't know yet. Like, it could be open, maybe. If they, like, test it out, test it out here and then... They got to make sure they get more. They're ordering more. Oh, they're ordering more? Yeah. Oh, to sealer. They're going to be in, like, about seven months, eight months to finish. Okay, yeah, because it's harder to, like, to... Just, just... Yeah, I know, I know, yeah, yeah. Thank you. Sí, todavía dicen que no saben si van a abrir la parte de arriba, pero están como que pidiendo más de ser caro también toda esta malla de acá. No sé, no encontré el precio de cuánto se gastaron en reforzar todo el vessel, pero la parte de arriba, claro, como es, ya es abierto, abierto, no hay de dónde agarrar la parte. Tienen que hacer como una estructura cerrada, yo creo, para que puedas navegar la parte de arriba. Ah, por ahora no se puede subir. Ahí ven que está cerrado. A ver, pero puedes subir hasta la parte casi más alta. De aquí hasta aquí serán, pues, sus cuatro metros nada más. Así que te estás perdiendo cuatro metros de altura. No mucho. Yo tengo mucho miedo a las alturas y me da miedo, pero me siento más seguro con esta malla de acá. No sé por qué. 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 miren no le va a cambiar la vida subir o no subir a veces pero por el área hay cosas para hacer esta pese highline está cerca de chelsea está hudson yards está el 10 hay bastantes cositas para ver por aquí yo vengo a caminar de vez en cuando por acá cuando estoy perdido porque no hay mucho para mí para volver para alguien que vive acá pero de visita hay bastante pero saben lo que te va a cambiar la vida es esta paloma gigante que han puesto acá al costado al beseo han puesto una escultura una paloma gigante yo no soy tan aficionado a las palomas en general pero ya habían avisado que venía una paloma de unos 7 8 9 metros a la ciudad tan real que hasta las patitas la han hecho con las uñas muy reales y gigante si no te gustaban las palomas ahora te van a gustar menos yo las llamo las ratas voladoras de la ciudad son hermanas primas hermanas de las ratas y están en todos lados y trabajan en pandillas nunca están solas y me da risa que hayan hecho una paloma gigante es el segundo animal de mayor población después las ratas me parece o las ratas y las palomas están por ahí palma a palma pero si quieren ver una rata quieren ver el beseo les quiere estar el 10 en una zona buena bonita está linda miren el clima está precioso el día de hoy ya tienen ya tienen una paloma más una excusa más para volver a nueva york yo he aprendido mucho de nueva york y cómo se maneja el marketing son expertos en hacerte venir a lugares que no vendría de otra manera si no encuentras a una paloma gigante y pues nosotros los que creamos contenido o los que hacemos contenido pues buscamos cosas así para compartir es un círculo es un círculo de vida digital no comparte la gente visita ellos toman fotos los amigos bien es cualquier cosa que hagas y eso ha sido enseñanza de acá a los gigantes más de 10 metros exorbitante exuberante la gente va a ir esté donde esté si hay transporte mejor pero esté donde esté la gente va a llegar quiero en fotos quieren conocer quieren saber por qué aunque en la paloma no vi por qué hicieron una paloma gigante y el beseo no recuerdo también por qué específicamente crearon el beseo si alguien sabe pues me lo dice está haciendo calor ya he sudado un infierno pero el clima espectacular para hacer bicicleta ahorita está maravilloso nos vemos en el siguiente vídeo chicos pueden adquirir sus entradas en el enlace que está en la descripción y también itinerarios de la ciudad de nueva york el beseo siempre estuvo ahí solamente era para tomarse fotos de afuera ahora se puede entrar así que vamos a añadir la página web para que puedan reservar ha sido un día raro pero extraordinario comenzó la mañana con este desfile y terminamos con un clima manejando bici por la parte oeste de manhattan con unas con unos colores de otoño gracias gerubines por apoyar mensualmente gracias a todos nos vemos pronto hay y de mi primo mi primo está bien estamos esperando la corte y hay buenas noticias entonces gracias a todos los que apoyaron y a los que no